Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo, pa-pa Y el pum-pum-pum-pum Scooby-Doo, pa-pa Y el pum-pum-pum-pum D-D-D-D-D D-D-D-D D-D-D Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa es mi madre Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap